En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias y esta es OndaUned.com, transmitiendo una vez más, discutiendo los grandes temas y bueno, ya nos empezó a sonar lo que no tenía que sonar, transmitiendo los grandes temas que se discuten sobre el desarrollo, sobre cómo debemos crear un mejor mundo en este contexto y precisamente el tema municipal es muy importante y por eso hoy hacemos el enlace hasta Perú, municipalidades, educación y demás. Para hacer ese enlace hasta Lima, Perú, primero hacemos una escala casi en la frontera entre Costa Rica y Panamá, en San Vito de Cotobrus, donde se encuentra Angélica Cordero, que nos va a presentar a nuestro invitado de hoy. Muy buenas tardes. De parte de la Universidad Estatal a Distancia, C de San Vito, les damos una cordial bienvenida a la conferencia, la cual hemos titulado Experiencias del territorio STEAM en Lima, Perú. Está a cargo de un buen amigo con una gran experiencia en la municipalidad, el máster Hugo Alejandro Rojas Flores, es coordinador del territorio STEAM en Lima, tiene la gerencia de educación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, es especialista en innovación e integración de la tecnología educativa en procesos de enseñanza-aprendizaje, con experiencia en gestión de proyectos educativos coherentes al siglo XXI. Bueno, para introducir esta conferencia, tenemos estipulado 30 minutos para que don Hugo nos exponga. 15 minutos vamos a tener para hacer todas aquellas consultas que ustedes deseen, ¿verdad? Desde donde nos están escuchando a través de Facebook Live. Y entonces, sin más preámbulo, le vamos a dar la bienvenida a don Hugo, desde la Municipalidad de Lima. Bienvenido, Hugo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias, Angélica. Gracias, Sebastián. A ti también por la invitación. Yo feliz de estar con ustedes ahora y compartir un poquito sobre nuestras experiencias aquí en Lima, en Perú. Excelente, Hugo. Tal vez si podés, tenías toda una presentación que nos vas a hacer, así que si querés iniciamos en este momento, ya estamos preparados para que nos contés toda la experiencia por allá. Perfecto. Entonces, paso con la presentación. Un momento, por favor. Ya vamos a iniciar con la presentación, entonces. Y quien nos acompaña, un Hugo Alejandro Rojas Flores, allá desde la bella ciudad de Lima, donde está la flor de la canela y los suspiros limeños ahí. Desde allá nos acompaña. El ceviche. El ceviche, sí, por supuesto. Así que vamos a estar. Ya apenas le des arrancar o compartir pantalla, pues ya estamos listos para tenerte al aire. Ahí está bien. Entonces, adelante, Hugo. Tenemos perfecta imagen desde allá. Perfecto. Entonces, les comparto desde la Municipalía de Lima, donde yo me encuentro trabajando como coordinador de STEAM, esta educación con enfoque STEAM. Primero escuchemos este video, por favor, un momento. Para cumplir nuestra misión de vivir en una ciudad con innovación en la educación y fomentar algo que es esencial en una sociedad... Es nuestro alcalde, el doctor Jorge Muñoz Huérrez. ...y a nuestro aprendizaje mediante experiencias innovadoras. En un evento del año pasado, construyamos una sociedad justa, más inclusiva, una sociedad que nos permita tener oportunidades para todos, como hemos dicho, oportunidades sin distinción alguna. Y para eso, justamente, creemos en el valor de la transformación y del poder que genera la educación. Una educación más moderna, una educación sólida, una educación que nos permita tener ciudadanos del siglo XXI. Bien, ahí está nuestro alcalde, muy comprometido con la gestión municipal, desde el ámbito educativo, le interesa promover a ciudadanos del siglo XXI, una educación del siglo XXI, y por ello, en la Gerencia de Educación y Deportes, estamos liderados a alguien muy especial, que es el doctor Juan Pablo de la Guerra de Urioste, él es nuestro gerente de Educación y Deportes. Tenemos como asesora especialista en Educación a Renata Teoría y a La Fuente, es una crack en verdad, también que admiro y quiero muchísimo. Eli Camacho, quien es la jefa del proyecto Escuela Siglo XXI, donde se encuentra Educarte, Actitud Lima y el programa STEAM. O sea, que yo soy responsable como coordinador STEAM. Tenemos a Jimmy Nostrosa, también como promotor STEAM, a Jesús Lucero, promotor STEAM, y a Esther Villón, quien nos asiste. En muchas de las actividades que tenemos que vincular a los docentes, ahora a los papitos, siempre estamos ahí en la comunicación, gracias a Esther o Techi, como le llamamos de cariño. Entonces, para los que se están conectando y no demoraron mucho, les recomiendo que sigan este hashtag, por favor, de Territorio STEAM, en todas las redes sociales están nuestros contenidos asociados a este hashtag, entonces van a poder enterarse mejor y así al final de la presentación, me hacen las preguntas sobre si alguna actividad les parece interesante o alguna duda tuviera. Sobre el territorio STEAM, es una propuesta educativa que quiere invocar a la inclusión, a todos los especialistas que deseen mejorar la calidad de la educación, integrando el enfoque educativo, que vincula de una manera orgánica a la ciencia, a la tecnología, a la ingeniería, al arte y la matemática. Muchas disciplinas que son vistas de manera muy separada, muy aislada, en esta propuesta de enfoque educativo, permite desarrollar competencias del siglo XXI porque es así. Todo lo que tenemos alrededor, nuestro smartphone, nuestro teléfono, nuestro laptop, tiene bastante de ciencia, tiene bastante de tecnología, hay mucha ingeniería involucrada, definitivamente la parte creativa, empresa como el arte, está muy cercana a nosotros ahora, y la matemática que muchos piensan que no está, siempre está involucrada como modelamientos, o como estrategias, o algoritmos, o planteamientos que permitan entender mejor estos enfoques educativos. Entonces les comento que Lima se construye como territorio STEAM gracias a la municipalidad, quien articula con la red de aliados STEAM, que son la asamblea STEAM, tenemos una asamblea propia de aliados nacionales, digamos, de lía metropolitana, pero hay otra asamblea en paralelo que se ha gestionado a veces a amigos internacionales, y también porque pertenecemos a la red internacional STEAM de Fundación Cimes STEAM desde Alemania, y han aparecido también jóvenes universitarios, o estudiantes de institutos técnicos superiores, que son nuestros queridos STEAMers, o STEAM lovers, son chicos que están contribuyendo un poco de su tiempo semanal en las actividades que hacemos para sensibilizar, implementar ahora un poco más el enfoque en las escuelas, medir esa implementación, sistematizarla, y optimizar esa propuesta de enfoque educativo. Para ello tenemos claro que tenemos que comprender las competencias del Currículo Nacional de Perú, las competencias más cercanas a este enfoque educativo son las de indaga mediante métodos científicos, explica el mundo físico basándose en conocimientos, diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver los problemas, y la 28, que es una transversal, se habla de que el estudiante, también en el colegio, se puede desenvolver en entornos virtuales continuos. Lo cual estamos evidenciando que hay muchos inconvenientes y cosas propias, digamos, de un sistema educativo que quizás no se está actualizando al compás de los recursos que tenemos en tecnología. Y también estamos enfocados en la agenda del 2030, de las competencias de los ODS, que tienen que ver con desarrollo y habilidades del siglo XXI, como son la creatividad, la innovación, el aprender a aprender, el pensamiento crítico, la resolución del problema, cómo uno se apropia a las tecnologías digitales, cómo manejas esta información, ya somos gestores de información en lugares simples, transmisores de contenidos, y la vida y carrera desde el aspecto que uno debe aceptar su responsabilidad, y cómo se se envuelven equipos, cómo logra implementar este enfoque educativo de su desarrollo como persona. Para ello, tenemos estas cuatro áreas que hemos encontrado con nuestros aliados especialistas, en realidad todos hacen STEAM, sin embargo, los hemos segmentado en estos cuadrantes, como ustedes ven, la ciencia experimental en algo muy concreto, muy real, que son los experimentos, los conocimientos tradicionales, también tenemos a la cultura maker, que nace a raíz de esta revolución industrial de 4.0, gracias a las empresas 3D, los modelamientos, la ingeniería inversa que está aparecida en esta época, lo de robótica, ya tiene un tiempo mencionado en educación, pero aquí lo planteamos más como unos sistemas embebidos, que tengan que ver con programación de Mblock, C, Python, iScratch, iLow, hay otras más, y Computer Science, que son, digamos, un poco los más aguardistas, los que están siempre con el pensamiento computacional, con el Internet de las cosas, el Data Science, la inteligencia artificial, etc. Lo curioso es que trabajamos de manera organizada, para poder articular entre todos, y en el centro pongo este personaje, que yo soy fan, en verdad, del principio, en la parte de mi cultura es muy importante para todos, como un personaje que tiene mucha creatividad, mucha curiosidad, también mucha humildad, mucha inteligencia emocional, de integrar y conversar entre todos, porque, ¿quién no ha visto, en verdad, a ver, los que estuvimos en colegios, un poco tradicionales, el profesor de física, a veces no habla con el de química, a veces sí, pero a veces que no, o de repente no conversa, con el de arte, o con el de comunicación, o con el de historia, y así pasa, en cualquier sector, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora, es una integración, que todos se involucren, y podamos crear una propuesta, que beneficie al estudiante, una propuesta educativa. Los criterios de construcción, de un territorio de STEAM, los tenemos desde la, organización del programa de experimento, de Fundación Siemens Estadístico, de Alemania, y tenemos el primer propósito, que es generar alianzas, con el Estado, la academia, empresa, sociedad civil, también, de esta forma, generamos una estructura organizada, que cumpla objetivos, se hace un intercambio, entre todos nosotros, ¿no? Hoy día, justo en la mañana, hemos tenido una, una reunión de talleres, internacionales, con la red, para que, entre todos, nos nutramos, compartamos experiencias, esto siempre va en coordinación, apuntando a elevar el valor de la cadena educativa, de un determinado territorio, o espacio, que involucra esas alianzas. Ahí está la página, con los que tengan curiosidad, de lo que les acabo de mencionar, es experimentolab.com.org, ahí están algunos países, les animo a que se conecten, que se conecten, que se conecten, que pueden vincularse, ya Costa Rica, en esta red, que tenemos con la Fundación Cines Estiva. Desde Lima, bueno, estas son instituciones, que están desde la Academia Universidad, institutos técnicos, que nos han apoyado, en nuestras diferentes actividades, y del Estado, también tenemos nacionales, e internacionales, les sugiero a la Alcaldía de Medellín, porque, ahí es un espacio, que ya tiene muchos años, como territorio de estima, y las empresas, y sociedad civil, son de orden nacional, internacional, desde el Council, pasando por, el Centro Pollo, T-Board, la Fundación Telefónica de Perú, CIMES, y, además, es curioso, hasta los voluntarios, clown, aquí se involucran, en las actividades que hacemos, porque queremos hacer, una visión renovada, de la educación, en la ciencia y tecnología. Entonces, las actividades que extrañamos, y les comparto, lo que veníamos haciendo, antes de la cuarentena, y luego continuaré explicando, lo que estamos, desarrollando en estos momentos. Pero aquí, el conversatorio STEAM, es un espacio, donde los docentes, podían, hacerles preguntas, y, a los especialistas, que tienen equipos, en este enfoque educativo. Hemos hecho, en el 2019, uno por mes, y en el 2020, estamos en lo mismo, hasta que nos tocó, lamentablemente, la mano. Pero, como no se aprende STEAM, hablando, escuchando, conversando, es interesante, hacer los talleres STEAM. Estos son, bueno, eran todos los sábados, en la mañana, los presenciales, donde prestamos, las computadoras, que tenemos exposición, algunas veces, los equipos de kit de robótica, y los aliados, de experimentos, sus especialistas, también, de estos aliados, que generosamente, y siempre les estamos agradecidos, porque esto es una red, no se puede hacer de a uno, o de a dos, tiene que ser todo un equipo, de personas, que creamos, en una mejor educación, para nuestros niños, y niñas. Y, y no es un tema de edad, porque ven que hay un aceñito, ahí, que está diseñando, en 3D, en la computadora, junto a otro profesor, un poco más joven, y se está involucrando, en las actividades, estos talleres, ¿no? Estos son los que hemos hecho, el año pasado, igual, se han suspendido, pero ahorita les cuento, la propuesta virtual. Teníamos también, la caravana STEAM, que era todos los martes, en las mañanas, en las que estamos, a los proyectos, juntos, y hacíamos estas experiencias, directamente con ellos. No solamente, hemos hecho en lugares, educativos, como colegios, sino, algunas, algunos fines de semana, hemos ido a parques, a zoológicos, incluso a la playa, en la época de vacaciones, que aquí no había clases, y se ha puesto, de una manera social, este enfoque educativo, motivando, a muchos chicos, de manera concreta, y que vean, de que no es difícil, o sea, no es solamente, países muy avanzados, quizás como en Europa, o Estados Unidos, o en Asia, sino que, se puede hacer acá. Las ganas están, están bien de ahí, los chicos están, imprimiendo en 3D, están programando, algunos robots, están haciendo experimentos, de ciencia, que a veces se pensaban, que eran para la universidad, y ellos están, muy felices, estas experiencias, las caravanas, el año pasado, hicimos 33 presenciales, y también, hacíamos estos eventos, que era como un torneo, de robots, y que también había, impresión 3D, y bueno, ven ahí una foto, con robot soccer, robot sumo, el tema de, de estas competencias, fueron muy interesantes, porque los chicos, se divertían, es cierto, que es el propósito, del aprendizaje, pero también desarrollaban, competencias, y veían cosas, que antes, desconocían, eso es parte, de algo que hemos logrado, entonces, los talleres, ahora son virtuales, y hemos hecho, todos estos, desde que empezamos, la cuarentena, los invito, por ejemplo, que se viene, que es este, de pensamiento computacional, gracias a nuestro amigo, Ruta Tech, Jeff, que es un crack, en este tema, y seguramente, les va a interesar, ya en la virtualidad, como ustedes sabrán, no hay tanto distrito, país, no hay frontera, todos nos podemos conectar, y compartir, y también tenemos, los sábados, a las cuatro de la tarde, los invito a todos, a que se conecten, a la hora de Steam, es las cuatro, de hora de Perú, y allí tenemos, a profesores Steam, internacionales, diferentes países, desde Costa Rica, se sumó, Tatiana Rojas, para poder hacer, experiencias, que tengan, evidencia, en tu casa, que cuando tienes a la mano, o quizás compras, unas cositas, en la bodega, vas a poder, aprender Steam, en este caso, luego les muestro, uno de los proyectos, que hicimos, el sábado pasado, que quedó muy bueno, o lo pueden ver, el video directamente, en la página de Lima Educación, en Facebook, y las conferencias Steam, también han sido, muy interesantes, porque estas conferencias, han permitido, invitar especialistas, también internacionales, y nacionales, a que compartan, sus experiencias, en este enfoque educativo, en el espacio que tenemos, que se llama, la Escuela de Lima, este espacio, es muy interesante, porque cada semana, tiene un tema, en especial, y es importante, que ustedes vean, desde los diferentes programas, que tiene la municipalidad, porque Steam, se encarga de ciencia y tecnología, pero hay otros programas de arte, hay programas de, de comunidad, de personas con discapacidad, también están incluidas aquí, hay diferentes actividades, hay becas, hay muchas cosas, que les recomiendo, que vean este espacio, de la Escuela de Lima, en la página de Lima Educación, y ahí, por ejemplo, viene alguna de las conferencias, que hemos brindado, desde Argentina, en este programa, Melina Furman, y mañana mayo, ambas doctoras, en educación y tecnología, educativa, de las ciencias, y también, hemos tenido a Wilhelm, por ejemplo, un candidato a doctor, que es especialista, en el tema de micromontroladores, y hemos involucrado, la multiculturalidad, que tenemos en Perú, como una propuesta, de aprendizaje, vinculándola, con el enfoque estilo, y las ponencias, o la difusión, porque esto, como les dije a un inicio, buscamos sensibilizar, buscamos compartir, esta pasión, que mejore la educación, aquí en Lima, es que participamos, de muchos eventos, congresos, para que ellos, se enteren, de lo que venimos haciendo, solo que en la virtualidad, ahora nos ha sucedido, que es así, como en este espacio, que les agradecemos a ustedes, para compartir, estas experiencias, y que más profesores, se sumen, a esta propuesta educativa, y hemos estado, bueno, en estos son los de Perú, por ejemplo, nos vemos en digital, de la computación telefónica, en la que participamos, hace unos días, hemos estado recién, en Chile, en una transmisión, de una plataforma, muy Steam, muy interactiva, también, ahora con ustedes, en Costa Rica, hemos estado en Colombia, hace una semana y media, en la semana Steam, y, les sugiero, que se inscriban, al grupo de Facebook, por favor, búsquenlo así, territorio Steam, Lima Educación, porque ahí está todo, nuestro contenido, están los enlaces, para los talleres, para las actividades, que hacemos, las novedades, cuando regresemos al mundo presencial, también van a estar allí, y puedan, puedan compartir con nosotros, también sus experiencias, porque sabemos, que hay profesores Steam, que quizás no sabían, que eran Steam, pero siempre han hecho, de la educación, de ciencia y tecnología, algo apasionante, algo divertido, algo motivador, y gracias a ellos, es que tenemos, una buena generación, de repente, de ingenieros, y científicos, que ahora nos están apoyando, bastante, en esta crisis, que estamos experimentando. Entonces, ¿por qué es todo esto? Porque justamente, como dijo el alcalde, en el video, al inicio, nuestro propósito, como municipal de Lima, no es ser un ente académico, porque no es nuestra naturaleza, sin embargo, somos una organización, que brinda bienestar, a la sociedad. Entonces, creemos que el bienestar, puede ser a través de la educación, y de compartir, este enfoque educativo, Steam. Así que, esto permite desarrollar, las competencias, de los ciudadanos, del siglo XXI, en el cual ya estamos, y por ello, estamos, como les dije, alineados, a los objetivos de desarrollo sostenible, de la agenda, de los que nos traen. Lo dejo así cortito, como les dije, pueden seguir el hashtag, Territorio Steam, para que, si hay alguna pregunta, alguna duda, se enteren allí, también está el grupo de Facebook, que empujan a lo más así, como Territorio Steam, Lima Educación, y mi contacto, es el que venga allí, el correo, pero básicamente, váyanse a la página, de Lima Educación, para que puedan, enterarse en nuestras actividades. Hasta ahí, muchas gracias, por compartir, esto con ustedes, quisiera escucharlos, y que me pregunten, ¿qué les pareció? Bueno, muchísimas gracias, si encendemos la cámara, todo mejor, muchísimas gracias, de verdad, este, Hugo, por acompañarnos allá, desde Lima, y vamos a empezar, a revisar las consultas, que nos ha hecho, a las personas, acá en Onda Unes, pero tal vez, iniciando, vamos a ver, contanos un poco, sobre el contexto, en el que surge eso, qué tipo de población, atiende, la municipalidad de Lima, y cuáles son los grupos, sabemos que Perú, al igual que el resto, de América Latina, a veces, a ciertos sectores, de la sociedad, se les hace más difícil, acceder a cosas, de este tipo, ¿cómo has visto la respuesta, digamos, de grupos sociales, con dificultades, al acceso, a otras formas de educación, que tal vez, tradicionalmente, se han educado, en un sistema, más limitado, a recursos, ¿cómo, estos grupos sociales, digamos, más excluidos, encuentran, en este modelo, una forma, de acercarse, a la ciencia, y la tecnología, que a veces, uno asume, que a ellos, no les interesa, digamos. Claro, en verdad, es sorprendente, de que, en un inicio, eso es una historia, como una resistencia, al cambio, yo sé que lo nuevo, genera dudas, genera ansiedad, es esa expectativa, y, lo importante, es ponerse a hacerlo, con lo que tengas a la mano, yo tampoco, pretendo, digamos, que con la municipalidad, genere un espacio, de ansiedad, o frustración, en el que, es bueno, porque ustedes tienen, los robots, tienen las impresoras, tienen los materiales avanzados, de los especialistas, sino que el profesor, se empodere, y pueda decir, bueno, con lo que tengo en la mano, puedo hacer algo interesante, sí, o sea, no tienes quizás, tú, una impresora 3D, pero podrías usar, plastilina, cerámica, o por último, estos bloquecitos, de construcción, ¿no? Y tú, promoverle al estudiante, que a través de estos bloques, puede diseñar alguna solución, que le sea significativa, o quizás, no tienes el, el, el robot, ¿no? El, el, el robot, un robot muy lindo, para que te programes, y está como que, muy difícil conseguirlo, es muy avanzado, bueno, puedes usar una, una simulación, un software, para que aprendas, un poco de lenguaje de programación, y si, quizás, tampoco tienes una impresora 3D, no te angustes, porque como te dije, con la plastilina, puedes modelar, puedes armar propuestas educativas, que involucren eso, con papelógrafos, con papelotes, con plumones, con post-it, pero sí, sugiero dar la perspectiva al estudiante, de que se puede llegar a eso, o sea, sobre todo, que el chico puede ser un inventor, y no, no limitarlo, ni algunas propuestas, que a veces los adultos, evaluamos otros aspectos, que no le interesa mucho al niño, porque el niño puede generar un invento, y nosotros a veces le decimos, eso va a costar mucho, es muy caro, nadie lo va a querer, y quizás frustramos, esa propuesta del chico, y eso, eso que pasa, ha ido cambiando, porque, debo agradecer, a los docentes, a las instituciones, que han permitido, que la Municipalía de Lima, intervenga más en ellos, y ahora estamos generando, un acompañamiento de pilotos, en algunas escuelas, en un inicio, quizás había la resistencia, por, por incertidumbre, que mostraba esto, pero ahora, ha mejorado bastante, y ya tenemos este espacio, donde muchos, especialistas se sienten, con, con un lugar lindo, para poder compartir, sus experiencias. No, excelente Hugo, y de verdad, bueno, pues ha despertado muchísimo interés, la charla, queremos, bueno, saludar a, por ejemplo, a Gladys Nolley, Rodríguez, Silvera, que dice, saludos fraterno, a toda América Latina, desde Uruguay, a seguir construyendo, lo colectivo, y fortaleciendo, lazos solidarios, este, tenemos también, a Erwin Franklin, Franklin Tejada Sánchez, saludos Hugo, a Ta R L, que dice, hola de Costa Rica, Curriabat, apoyando a mi estimado, Hugo Rojas, haciendo camino, en Steam, Johnny Aguilar, nos pone, muchas gracias, por compartir, información tan valiosa, desde la UNED de San Vito, Colegio Científico, de San Vito, que es de donde, donde nos acompaña, Angélica también, un colegio científico, que se inauguró, el día que se presentó, el primer caso de coronavirus, en Costa Rica, ese día, inauguramos, colegio científico, mientras estábamos, inaugurando el colegio científico, estaba la conferencia de prensa, del primer caso de coronavirus, y Dalí Chacón, también, que nos acompaña, buenas tardes, saludos, desde San Vito, también Lima Educación, adelante Hugo, para más información, del territorio Steam, y contenido educativo, síganos, ahí está Lima Educación, así es, Catherine Velasco, le manda saludos, también, Sergio David, Valdivieso, guardia, saludos, desde Bolivia, allá allá Bolivia, saludos, por allá, y Mariela, un bofe, también, que nos saluda, así que un abrazo, porque de verdad, tenemos consultas, desde varios países, no sé Angélica, si quisieras, hacer alguna intervención, desde San Vito, de Cotobrus, allá a zona sur. Claro, este, a mí me llama mucho, la atención, que este proyecto, sea liderado, desde la municipalidad, me gustaría saber, cuál es la experiencia, que has tenido, por parte, de los centros educativos, cuál es el apoyo, digamos, si lo has hecho, desde, a nivel escolar, si se ha involucrado, el colegio, si las universidades, te han dado, algún apoyo, se han involucrado, de repente, cómo lo han hecho, para nosotros, es sumamente importante, porque, lo hemos estado, conversando, este, con nuestros encargados, de laboratorios, de ciencia remota, y con los encargados, con el director, del colegio, científico, que nos está escuchando, la importancia, de poder, unir esfuerzos, y, este, pues, atrapar, todas esas buenas experiencias, que ustedes han tenido, y poder, replicar, en lo que se pueda, en nuestros territorios, entonces, cómo ha sido ese, cómo se han involucrado, cómo lo has, cómo lo has logrado. Bien, la verdad, es que, la municipal de Lima, siempre ha tenido, esta gerencia, educación y deportes, ya, movido algunas actividades, que ya tenía cercanía, con algunos colegios, entonces, al, al llegar la gestión, de este nuevo alcalde, el año pasado, él, propuso, este enfoque educativo, de STEAM, a conciencia de que sabe, que es un, un camino, o sea, hay varios caminos, para llegar a esta educación, que todos queremos, el siglo XXI, pero, mientras el enfoque STEAM, él, él propuso esto, se compró en la gerencia, y el trabajo que hemos hecho, siempre ha sido, como colaborar, porque, como les dije, no somos un ente, educativo, no somos el Ministerio de Educación, pero, somos una, institución que pueda apoyar eso, con algo que no contradice, a la currícula nacional, o al Ministerio, sino todo lo contrario, no es como que, fortalecer, y las escuelas, han reaccionado bien, porque, lo que pasa es que, nadie quiere saber lo que no ven, y había que mostrar, y las universidades, instituciones educativas superiores, también con ellos, comparten, mucho de su experiencia, para que llegue a las escuelas, ya que queremos, que el estudiante, pues, de grande, pueda comprender mejor, y desarrollar, proyectos que beneficien, a su sociedad, en ese sentido, estamos muy agradecidos, también con las universidades, porque ha permitido, integrar este enfoque, incluso desde el nivel inicial, el nivel de primaria, y el nivel de secundario, y ahora está pasando, con el nivel universitario, que unos universitarios, más grandes, digamos, ingeniería, van a brindar talleres, de programación, de C++, de microcontroladores, de estadística, al nivel universitario, entonces, como que, vemos todo el perfil, y la proyección, perspectiva, que involucra, que un niño, sea bien motivado, a nivel inicial, y pase sucesivamente, a las etapas, hasta llegar, a un desarrollo, de un perfil, estima, de una carrera STEM, para que de adulto, pueda resolver, grandes problemas, en realidad, que nos aquejan, que tenga un cerebro, entrenado para eso, Si lo vemos, Hugo, tal vez de cierta forma, me llama la atención, si vos, ya tenés la experiencia, desde una municipalidad, que históricamente, no es, vamos a ver, el lugar, el que uno se imagina, que surjan, estas innovaciones, y en eso, me parece, impresionante, esa iniciativa, de hacerlo desde ahí, pero si vos tuvieras, qué sé yo, si el día de mañana, fueras el ministro de educación, de Perú, qué harías, en un sistema, como el educativo público, que es un dinosaurio gigante, verdad, o sea, hacer una transformación, en un sistema educativo, cuesta, porque involucra, a demasiadas personas, el Ministerio de Educación, de Costa Rica, es el empleador, más grande, de toda Centroamérica, o sea, no hay, en toda Centroamérica, otra, otra instancia, que emplee, más gente, que el Ministerio de Educación, de Costa Rica, eran, no sé, más de 100 mil pagos mensuales, los que hace de salarios a diferentes personas, entonces, ¿cómo hacer una transformación tan fuerte, en poco tiempo, en sistemas tan grandes de educación? Bueno, muy difícil, porque en verdad, yo voy un año, recién en la gestión municipal, en gestión pública, de formación, soy ingeniero químico, he tenido más experiencia en industria, y me di cuenta que, en ingeniería de Perú, en muchos sentidos, es solamente extractiva, no hay muchos procesos transformativos aquí, y la educación, para mí, soy hijo profesor, y siempre fue como que, muy importante, de empoderar, al sistema educativo, y cuando me involucré de docente, profesor, en realidad, lo que vengo haciendo, es una propuesta más de, de un docente cualquiera, que le gustaría compartir, este nuevo enfoque educativo, no sé, hasta qué punto funciona un ministerio, o la municipal de Lima, en sí, es enorme, es decir, es muy grande, y suceden estos procesos de burocracia, y trámites que hay que hacer, pero yo creo que, al margen del organismo, porque puede pasar un colegio pequeño, un colegio grande, con directivos, de alto vuelo, o de repente, solamente tengan un nivel de educativo, de primario y secundaria, lo que va a definir esto, son los profesores, son nuestros colegas docentes, y en este caso, ahora los papitos, porque al estar en aislamiento, están con nuestros estudiantes en casa, y los padres de familia, se han vuelto como nuestros colegas, se han vuelto profesores, y les agradezco, ¿verdad? Hacen un gran trabajo los profesores, los padres de familia ahora, por luchar por esta educación de los chicos. Entonces, yo creo que un poco más allí, a todos como responsabilidad, no sé, como te digo, el tema de ministerial, o tanto municipal, lo que hemos hecho es generar comunidad, con todos los docentes, con todas las instituciones, y trabajar juntos, hacia este sueño que tenemos, en verdad, que se impacte más, en la educación de ciencia y tecnología, con este enfoque educativo, que puede haber otros, ¿ok? No digo encima, que sea la única forma de hacer las cosas, porque este territorio Steam, si bien es cierto, les mostré la red, hay en Perú, Chile, Ecuador, México, Colombia, cada uno está desarrollando su territorio, con los recursos que tiene, las instituciones que hay, y el talento de sus estudiantes y profesores, son muy importantes, para determinar este progreso. Sí, de hecho, ya hay, ya hay un aula Steam, en uno de los colegios públicos, de hecho, con mayores dificultades, en Costa Rica, y es muy interesante, que exista esa posibilidad, y muy grande el reto que tenemos, Angélica, vi que tenías una consulta, también, ¿verdad? No, desde, desde acá, ha sido muy, muy bien recibido, todo, y desde el Departamento, de Gestión Municipal, de la UNED, estamos sumamente interesados, en, en potenciar, estas actividades, entonces, ellos, en este momento, nos están escuchando, y un saludo a todos, los que hacen esas labores, desde toda la región, y hacen ese apoyo municipal, y, animarlos, incentivarlos, a que sigan, y continúen, y vean, estas gratas experiencias, desde Lima, tan bonito, ¿verdad? Incentivando, las ciencias duras, por ahí, si le dan seguimiento, en el Face, a Don Hugo, van a ver, todas estas actividades, increíbles, que se realizan, este, me llamó poderosamente, la atención, como lo abordó, en el momento, que, que, inició el tema, de la pandemia, pudo evolucionar, de esa forma, y sacar tantas, este, actividades, en ciencias duras, a la distancia, ¿verdad? Realmente, impactada, y, no queda más, que seguir aprendiendo, y, para nosotros, es un completo, placer, haberlo recibido, este tiempo, agradeciéndole, la disposición, porque, la verdad, cuando, cuando se le giró, la invitación, no hubo en decir, sí, yo comparto, todo ese conocimiento, y estoy dispuesto, este, apoyar a, a Costa Rica, ¿verdad? esperemos, esperemos que, cuando, cuando, culmine, todo esto, de la pandemia, podamos tenerlo acá, para que, nos dé, más, más a detalle, muchísimas gracias. Sí, Hugo, de hecho, te iba, te iba a consultar, si, cuáles son, como los pasos, que siguieron, vamos a ver, hablas de una, de una voluntad política, de parte de un alcalde, que ingresa, a una gestión nueva, y entonces, quiere involucrar esto, pero que, qué pasos siguieron, para que se involucrara, esta perspectiva educativa, en un municipio. Bien, el primero fue, este, enterarse al alcalde, que, habían, ya experiencias, exitosas, en otros países, o sea, Perú, estuvo así como Costa Rica, ahora, mirando qué hay, qué está funcionando, en otro país, y no fue un, copiar y pegar, sino fue un, inspirarnos, esa experiencia, reflexionar, y ver qué tenemos, nosotros, en recursos, para hacer algo propio. Así que, cuentan con mi apoyo, con lo que necesiten desde aquí, nuestras experiencias, son, siempre, compartidas, y por favor, no duden, describirnos, describirse los talleres mismos, como les dije, ya no hay, este, distrito, país, frontera, en la virtualidad, todos podemos ingresar a los talleres, y capacitarnos juntos, y si ustedes tuvieran alguno, también para brindar, Angélica me está, me está viviendo, porque se ve para muy ocupada, pero está viviendo una, una charla, una ponencia, que va a darle, en nuestra página, de Lima Educación, así que, el compartir, el siempre intercambiar, va a ser muy, muy bonito para todos. Muchísimas gracias, de verdad, Hugo, y entonces, este, pues ahí, te agradecemos tu participación, acá en Onda Unel, y, antes de que se, se me vaya la, la consulta, que has visto, vamos a ver, en general, por lo que escuché, el rol de las universidades, en estas aulas, Steam, es desde, más bien, jalar a esos profesionales, que tenemos desde las universidades, que se están formando con nosotros, incluso estudiantes, y llevarlos a transferir, ese conocimiento, a las futuras generaciones, o hay otro rol, que hayas visto, de parte de las universidades. Es claro, que eso es, lo primero, como son universidades académicas, de ingeniería, y de ciencia, quieren compartir, esa pasión, con los menores, con los estudiantes, de primaria, o de secundaria, porque, ahora ya se puede, antes quizá en nuestra época, entrar a un laboratorio, tenías que ser, de los más grandes, en los últimos años, de colegio, o ya en la universidad. Felizmente, ahora sí se puede, experimentar desde el nivel inicial, y porque hay especialistas, que se están dedicando a eso. En ese sentido, yo creo que, puede ser el primer paso, compartir las experiencias, la visión, porque también hay que escuchar, a lo que necesita la universidad, qué perfil de estudiante, tiene que irse desarrollando, en las escuelas, y, al día de una universidad, acá, por ejemplo, que nos comentaba, si, parece genial, motivar estas vocaciones científicas, en la universidad, porque, ya se está perdiendo, el motivo en sí, por el cual uno estudia, ingeniería, colaborar, y resolver grandes problemas, están haciendo más por moda, por gusto, y no hay un impacto real, en la sociedad. Entonces, hay que explicar bien, cuál es la pasión, de los científicos, los ingenieros, y miren, ahora necesitamos un montón, a nuestros científicos, para que nos salgan, en esta cuarentena. Entonces, yo diría, que las universidades, cumplen un rol, muy importante, en la academia, siempre, buscar puntos de conversación, con el área política, con el Estado, que, quizás, acá en Perú, ha pasado, de forma muy tradicional, que los políticos, no hablaban mucho, con los académicos, pero ahora, ellas están, encontrando un perfil, político, académico, y también hay, académicos, que les interesa la política. Entonces, aprovechar esos perfiles, para que comuniquen, las ideas, y poder llegar a propuestas, que beneficien a este apoyo. Sí, es que vemos, aquí estaba, estaba buscando información, sobre Aulas Estima, en Costa Rica, encontramos dos, en colegios privados, y uno, en colegio público, por lo menos, de las que encontré, así rápidamente, buscando en la, en la, en la web, si no me equivoco, es el colegio, que está por el Parque La Sabana, que es un, un colegio que está, recibe mucha población, de pavas, y algunas zonas, que, que de hecho, en este momento, son de las más afectadas, por el coronavirus, y que además, tiene poblaciones, en alto riesgo social, así que, muy interesante, ese proyecto, lo habíamos conversado, con la Ministra de Educación, hace algunos meses, en una entrevista, acá en Onda Uned, este, y bueno, tenemos ese, ese enfoque, y algunas aulas, Steam, pero, por lo que usted decía, el, el enfoque Steam, no requiere de un aula, y de todo un equipamiento, incluso desde casa, con esa formación, tal vez recordarle a la gente, cómo pueden aprovechar los talleres, usted nos mencionaba, incluso unos horarios, tomemos en cuenta, que Costa Rica, es una hora menos, que en Perú, ustedes nos, nos ganan por una hora, con el, con la vuelta al sol, ah, genial, entonces, estamos una hora, en el futuro, digamos, por ejemplo, les comento, entonces, el sábado a las 4 de la tarde, de Perú, es, es sábado a las 3 de la tarde, de ustedes, ¿cierto? Cierto. Correcto, entonces, miren, por ejemplo, lo que hemos hecho, el sábado pasado, ha sido, en esa hora Steam, se ha construido este dispositivo, a la pelotita, pero es un lanzador de proyectiles, entonces, con material, de casa, pues esta era de mi plancha, se pudo construir, y como estas ligas, de tal manera que, se puede hablar de muchos conceptos, de geometría, de ciencia, de matemática, conectamos, incluso con un simulador, y ver cómo es el movimiento, reteniendo informe, en nuestros conceptos de física, y se puede, ahora, había personas que lo habían hecho, mucho más bonito, y le tientan cositas, que es el diseño, que es la parte del arte, como la mostraré aquí, así que, es muy interesante, es muy interesante, desarrollar estas experiencias, están los talleres, pero las horas fijas que tenemos, son estas, los sábados a las, cuatro de la tarde en Perú, tres de la tarde en Costa Rica, y en, la segunda semana de julio, vamos a lanzar unos talleres, para universitarios, estudiantes de universidad, que dan apoyo, van a recibir ese apoyo, de lunes a sábado, a las siete de la noche en Perú, o sea, seis de la tarde en Costa Rica, si se conectan a la página, en Lima Educación, van a poder inscribirse allí, a esos talleres, y participar. Sí, es que les, les cuento una experiencia personal, yo de chiquillo, cuando estaba en el, en la escuela, y en el colegio, siempre andaba conectando cámaras, y haciéndome mezcladoras, y, me armaba unos transmisores, pequeñitos de UHF, y transmitía televisión, en la sala de la casa, y vean el trabajo, en el que terminé, y si no estudié publicidad, yo estudié publicidad, yo nunca estudié, la parte técnica, y fueron estos experimentos, de infancia, los que me dieron, mi rol de trabajo, que estoy ejerciendo, desde el año 2009, entonces, si eso funcionó conmigo, definitivamente va a funcionar, con sus hijos e hijas, o sea, es darles esa posibilidad, y mi papá se aguantaba, que yo llegara, y armara, desarmara cajas, en toda la sala, e hiciera un desorden, y pegara cables, y hasta me volé, el transformador del barrio, como tres veces, pero, al final, esos experimentos, y esas investigaciones, fueron las que me dieron, en lo personal, este lugar, que tengo hoy, en mi trabajo, y estoy seguro, que con cada hijo, que tenga esa curiosidad, no lo regañe, déjelo experimentar, ayúdelo un poquito, para que no se electrocute, y esas cosas, pero déjelo, ¿verdad? Sí, 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 perfecto con eso, en verdad, se desprotege mucho, la curiosidad, y la creatividad, y los niños, cuando van creciendo, si no están muy protegidos, pasa eso, ¿no? Que luego, se limitan sus ideas, no se atreven, no tienen seguridad, confianza, porque esto se trata, de aprender haciéndolo, como tú lo has hecho, como quemaste a todo el barrio, pero eso, cuenta, esa experiencia es válida, ya que, la experiencia no se saca de un libro, no se saca de solamente ver un video en YouTube, o sea, tienes que ponerte a hacer, Es cierto bien, alguien, si quieres los abdominales, no, no, tienes abdominales mirando a alguien a hacerlos, o sea, tú tienes que estar en la onda del ejercicio, en la actividad, y eso va a generar que, tengas estas experiencias, estos perfiles, que no puede ser tan de ciencia y tecnología, pero es, está involucrado, en tu formación de persona, para esta sociedad del siglo XXI, que nos rodea la ciencia y tecnología, cuantas historias hay de adultos, que hemos desarmado radio, cuando éramos pequeños, no funcionaba, pero lo hicimos, Malas noticias, eso de sentarse a ver ejercicios, todos los días, no baja peso, Sí, les ha ido, Bueno, Angélica, no sé si quisieras agregar algo más, y si no, pues ya le vamos dando cierre, a esta conversación, súper alegre, con nuestro amigo Hugo, y que hemos aprendido muchísimo, el día de hoy, Agradecer, y me imagino que nos vas a dejar, a ver tus datos, para los compañeros, que quieran contactarte con vos, igual de, de mi parte, las dudas que tengan, las estaré haciendo llegar a, al profesor Hugo, Sí, ¿Qué nos recomendaría, Hugo, para dar inicio, con pequeñas cosas? Bien, lo que recomendaría es, convocar a, a un grupo de profesores, que les interese, hacer, este tipo de experiencias, ¿no? Invitarlos, reunirlos, escucharlos, y, y comenzar, hacer, donde puedan, en las casas, por videollamada, en los, en alguna escuela, cuando se abren las actividades, conectar a chicos, hay, hay muchos de nuestros aliados, que han empezado, así, virtualmente, a proyectar, sus, sus clases, y poco a poco, se han ido sumando más, han creado comunidades, como la de Vicky Guasi, la cual les recomiendo, es una, ya que se ha creado, especialistas del Fab Lab, de acá de Perú, en sí, es, es ponerse a hacer, desde, desde tu experiencia, desde tu esencia, ¿no? si eres profesor de química, como yo, bueno, te pones a hacer slime, ¿no? O hacer un poco de química, si eres de software, de programación, ponte a, a programar, y a compartirlo, con los chicos, a sobre preguntas, si por ahí eres, matemático, bien, pero, por favor, quita el aburrido, porque, es cierto, que muchos estudiantes, en los colegios, reconocen, que los profesores, de ciencias, o de matemáticas, sabemos ciencias, y sabemos matemáticas, nuestro problema, es que no lo comunicamos, bien, y allí, hay que cambiarle un poco, esa carátula, de aprendimiento, que no es gratuita, porque la hemos ganado, muchos, al ser tan, formuleros, y tan repetitivos, con ejercicios, que no tenían, significado real, o sea, ¿cuánta matemáticas, se puede hacer ahora, con este tema del COVID, de estas estadísticas, o lo que importa, en tu familia, no sé, esa sería más mi propuesta, de ponerse a hacer, y compartirlo, por favor, cosas positivas, siempre son necesarias, en la red, porque lo negativo, se difunde más rápido, y todo sale, más en la unidad, mientras más cosas positivas, le metamos a las redes sociales, más contribución va a haber, y más gente va a ver, que lo disfrutamos mucho. Nos saluda Pamela Díaz, desde Argentina, nos saluda Rebeca Campos, desde Golfito, y nos felicita, pues, por la iniciativa, muchísimas gracias, de verdad, Rebeca, también Paula Alfaro, que nos, nos comenta, y hasta le comparte a la hermana, me imagino, porque se llama Yanida Alfaro, así que, bueno, ya estamos, estamos, cerrando esta transmisión, pero de verdad, un gusto compartir, hasta, hasta Lima, y hasta Zambito de Cotobrus, conectando, rompiendo fronteras, algo que hasta hace, vamos a ver, técnicamente se podía hacer, pero esta cultura, de sentarnos, a conversar, a lo largo de las fronteras, este, como que no la habíamos adquirido, y es que no es solo la tecnología, la que hace transformaciones, sino, esos nuevos hábitos, que vamos adquiriendo, ayer leí un artículo, de, no me acuerdo la revista, pero una de estas revistas, económicas importantes, que hablaba de que, solo en estos tres meses, de confinamiento, avanzamos seis años, en digitalización, o sea, del salto que dimos, y como nos obligamos, a digitalizarnos, entonces, eso hizo, que tal vez, tecnologías, que teníamos aquí en la casa, no las, no las habíamos puesto, en práctica, y es parte, de estos experimentos, que estamos haciendo, con las redes sociales, y mira, y cómo hacemos, para celebrar un cumpleaños, si no podemos reunirnos, ¿verdad? Todos estos experimentos, también son, experimentos que mezclan, todos estos conocimientos, ¿no? Es cómo creamos, nuevas comunidades sociales, cómo nos relacionamos, y ojalá que, apoyemos a nuestros hijos, a hacer, experimentos también, de, en el aula, pero desde la casa, porque bueno, tenemos que estar desde la casa, ahora, ¿no Hugo? Así es, todos estamos compartiendo, y, y les pido calma, eso sí, les pido mucha paciencia, porque los profesores, muchos, no han construido una relación, con la tecnología, estos, tú tienes como 20 años, ves con la tecnología, que es construir esta relación, y ellos, no, es como pedir a una persona, que se case, tenga casa, carro, hijos, nietos, en tres meses, es inviable, para alguien que no sea relacionado, con la tecnología, y por favor, calma, paciencia, las cosas, no es que de repente, se han puesto mal, seamos responsables, ya han estado un poco mal, hace un tiempo, solamente que, ahora tenemos la tecnología, para verlas, en su real dimensión, entonces, todos, por favor, sumarnos, a mantener la calma, y así colaborando, y trabajando, porque sobre todo, lo necesitan los niños, y yo dentro de todo, agradezco, que esto nos haya pasado, en el 2020, porque no sé si, te imaginas tú, se la hace, que hubiera pasado en los 90, hubiera sido peor aún. No, si esto, incluso si hubiera pasado, hace cinco años, o sea, el nivel de conectividad, digamos, pasar simplemente, del 3G a 4G, ya nos dio como otra vuelta, ¿qué le recomienda a usted, al profe que nos está viendo, aquí en la pantalla, y cuando le hablaron, de qué horror adaptarse, en tres meses, a él le hizo clic, esa frase fue la que lo tocó, ¿qué le recomienda a usted, a ese profesor, que le ha sido tan difícil, adaptarse a la virtualidad? Bueno, lo que les digo a varios, en verdad, yo los comprendo, han estado siempre caminando, y nunca han nadado, y es como que, a todos de frente, nos han lanzado al mar, o a la piscina, y, y no ha sido el agua, lo que les está matando, sino la desesperación, de no saber qué hacer, con tantas herramientas, se estaban ahogando, lo bueno, es que en estos tres meses, ya estaban aprendiendo a flotar, como me contaba un director, y, y no se han dado cuenta, que ahora toca nadar, un montón, para alcanzar a aquellos, que ya venimos tiempo, nadando en este, en este mar de, de herramientas, no, que no se asusten, que, que no, se obsesionen, tanto con una herramienta, saquen por favor, de cada herramienta, lo bueno, lo positivo, lo que les sirve a ustedes, porque al final, la propuesta, no la tiene que dar la tecnología, la da el profesor, la pedagogía, los recursos de uno, en verdad, si tú eres buen profesor, no importa la tecnología, mi mamá, que es profesora, por ejemplo, ella enseñaba con tapas de botellas, o con piedritas, y eso es lo importante, no tanto el recurso, la tecnología, los dispositivos, yo sé que ayudan un montón, y los muestro, para que sepan que existen, pero tú, tienes que tener, suficientemente, la calma, para poder transmitir, eso a tus estudiantes, así que profesores, por favor, con mucha calma, estamos con ustedes, el apoyo que necesiten, siempre se lo vamos a brindar, desde donde estemos, porque hay muchos profesores, que hemos pasado por lo mismo, hace unos años, entonces, con calma, todos, papitos, tampoco sean tan exigentes, porque esto es un proceso, que para todos, igual ellos, yo sé que tienen mucho estrés, con los trabajos, porque también, el trabajo mismo, los que no son profesores, se han tenido acostumbrado, a un mundo digital, y la alfabetización digital, tampoco la tuvieron, no saben cómo entrar a una sala, reunirse en Zoom, en Meet, en Teams, cómo enviar el trabajo, los chicos, también es curioso, por los estudiantes, porque ellos, no saben la ingeniería, que le meten para hacer un TikTok, cuadran luz, tiempo, efectos, todo lo programan, súper bien, pero para enviar su trabajo, al profesor, para sintetizar, para que no pese el contenido, que va a subir la red, no, no llegan a eso, no son como que productivos, por lo mismo, es una labor, que nos involucra a todos. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, a vos, Hugo, a Angélica, que esta no es la única conversación, tal vez si anunciamos, que ya vamos a tener otra, la semana entrante, y nos contás un poquito, de que vamos a estar conversando, de hoy en 8, a las 2 de la tarde, aquí en Onda Unida. Muchas gracias, para todos y todas, quedan cordialmente invitados, nuestro expositor, de la próxima semana, nos acompaña, desde España, don Juan Domingo Farnós, nos va a estar hablando, sobre, lo que es la disrupción, o sea, cómo se debe comportar, la universidad, en este momento, de disrupción, ha trabajado, prácticamente toda su vida, en temas de inclusión, y disrupción, con múltiples, publicaciones en el área, entonces, quedan cordialmente invitados, por nuestras redes sociales, vamos a estar compartiendo, todos los enlaces, y las publicaciones, y los dejo pendientes, del tema, realmente, es, este es el inicio, de muchas otras, que tenemos programadas, con el compañero Sebastián, a través de Onda Unida, que siempre está dispuesta, a compartir, esas experiencias, y aprendizajes, de estos grandes profesionales, a través de todo el mundo, muchas gracias, a todos, por su atención, gracias, Angélica, y chao, Hugo, muchísimas gracias, gracias a ustedes, chicos, nos vemos pronto, voy a hacer bastante, bueno, hasta luego, y sigan en sintonía, como siempre, de Onda Unida. En vivo por la red, Onda Unida.com, transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, Onda Unida.com, verdaderamente, acortando distancias.